Con la finalidad de garantizar una mejor calidad de vida a los poblanos de San Sebastián Tlacotepec, el gobernador Rafael Moreno Valle entregó e inició obras por $25.248.000 pesos. Al inaugurar el campus de educación a distancia de este municipio, que tuvo una inversión de $14.606.000 pesos, el mandatario estatal refrendó su compromiso por proporcionar a las nuevas generaciones infraestructura educativa de calidad, que les garantice mejores oportunidades en el futuro. Tras una denuncia de una vecina de la casa hogar, Domingo Sabio, fue como el CEDIF y la PGJ lograron la detención de los tres falsos curas que estaban a cargo de dicha casa hogar, así lo comentó la presidenta del patronato estatal, Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Actualmente a Crispín García y a Jesús Valencia se les dictó autodeformar prisión por violación y corrupción de menores, mientras que a Tomás Durán se le acusa de resistencia de particulares. Sin embargo, debido a que este ilícito no es grave, tiene derecho a obtener libertad bajo fianza, aunque aún no entrega cuentas con las autoridades de Yucatán. Vecinos de la avenida Las Torres e Infonavit El Carmen protestaron ayer en la mañana en la explanada de la Plaza Hidalgo, porque el gobierno municipal de Puebla no garantiza la seguridad en la zona. Durante la inauguración de la segunda Bahía Digital en la capital, el edil Antonio Gali, recibió las críticas de los colonos, pues le señalaron que hay obras y proyectos más importantes en el municipio que se necesitan atender. Desde Puebla Capital para Expande Noticias, Marco Moreno.